¡Tadadadad! Dios mío ¿Cuántos fluidos hiciste? Ah, seis 6, bueno, vamos a necesitar unos. Ok, ya tengo dos Dos Cinemu Acá Sí, espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera ¿O yo los hago? No, yo los hago, yo los hago, déjame hacerlos. Ok, ok. Déjame hacer los cabros, yo soy bien inteligente. Voy a hacer el aquel skinning. Oh, sí, esa cosa es buena, eso es muy bueno. Me han contado. Eh. Oh, pero no tengo 10. Wow, tenemos un buen de redstone. Necesitamos 10. Ay, ay, aquí, 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 en este cofre hay ahí. No, pero no tenemos arena, arenas hay en ahí. ¿Qué está? ¿Qué onda? ¿Cuál? Voy a subir por arena. Sube por arena, yo hago. No, 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 no. Amo estos biomas y ahorita van a ver dónde está nuestra nueva casa. Fuimos a explorar. Ahí está, tengo el waypoint. Está hermosa. ¿Cuántas vueltas es para que esto haga? Oh, damn it, Cyanide, no tenemos Bane Miner. Dije, uh, arena, fácil, uso Bane Miner y listo. ¿Será porque este es Monster, no? Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero deberíamos instalar Bane Miner. No, pero ¿sabes qué? Ya me recordé que me dijiste que me callara. Así que solo me voy a sentar en la esquina y no hacer nada. Dije que te callaras, no, que no trabajes. Aprende la diferencia. Me da de corazón. Me da de corazón. Culpa de John. Ah, no, ese es un ataque cardíaco. Deberías ir al hospital. Eso no fue lo que me dijiste. Por chocos. Hay que tener más lead ahí, en esa, friends ahí. Yo le estoy diciendo 10. Necesito más 10. Ah, espera, está, perdón. Necesitamos arena. ¿Cómo? Pero arena, yo necesito arena. Hacé una pala y andé a sacar arena. Ah, pero, pero la arena. Ah, arena. Ah, ya están las engines. Sí, pero tú decías la cosa acumulada. Necesito 10. Sí, sí, ya voy a acumulada. ¿John? Eh. Eso es todo lo que me voy a decir. Ok, ya tengo conductos de energía bien pros. ¿De los cuales? ¿Harden? No, ledstone. ¿Ledstone? Ah, están pobres. ¿Por qué no tenemos que gastar? Tenemos que ahorrar todo lo que podamos para, para mudarnos. Yo solo estoy esperando por mi gen y ya empiezo a hacer el acoso aquí mi leira. Necesito, oh, necesitamos. John, andá a traer arena. Ya traje, está cocinándose. Necesito vidrio. Está cocinándose. ¿A dónde? No lo veo. El horno. Ok. Necesito oro. ¡Ey! Estoy ocupado. Déjame en paz. ¿Cómo uno puede trabajar en esta condición? Es mía. Acá. Como me encanta el Thermal Express. Ok, listo. Mi trabajo aquí está. Hecho. Voy ahora. Un servo. ¡No! No, un servo. Un servo. ¡No! Cyanide se va a romper el server. No sé qué está pasando. ¿Qué hiciste? Nada. Ups. Ah. Ok, ya todo está bien. Está bien. Ya, ya está bien. No te preocupes. No te preocupes. Uy. ¿Y ahora no sé qué hacer? ¿Cómo que no sabes qué hacer? ¿Y ahí ya hiciste todo? ¿Ya hiciste todo? No, es un bucket. Y ya lo tengo todo hecho. ¡Ja! 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 Estamos haciendo... No te notic, estamos haciendo algo bueno para la comunidad. ¡Ah! Ok, ahí está. Vamos, venite. ¿Ya tienes liquidos, eh? Sí. ¿Ya tienes el redstone furnace? ¡No! ¡Ya se lo estabas haciendo vos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! ¡Ay! ¡Ah! ¡Estoy haciéndolo ahora, Riz! ¡No te preocupes! No tengo nada que hacer Yo creí que lo estabas haciendo tú Necesitamos clay Hice los Dynamos y el acos de quibilero Y vos no hiciste nada Hice funcionar el Tinker De nuevo El Tinker se fregó No tenía lava Lo hice funcionar ¿Lo ves? Necesito ir por clay ahorita Ah, pero primero durmamos No, andá ahí afuera Así tú solo Vamos Todavía está de noche Te odio No No me digas eso No me digas eso Mira que me tenés acá Polvarizando con mano Nunca en mi vida he hecho esto yo Es genial No, se ha burrido Sí, pues no sé para qué haces eso El Tinker ya funciona En este capítulo de Minecraft Estamos acá Polvarizando con la mano ¿Por qué es la idea de John? Ah Creo que no hay clay Ah Tenemos problemas Oiga No hay clay ¿Cómo que no hay clay? Pues no hay clay Así de simple ¿Qué existe con el clay? Pues no hay clay No tenemos clay ¿Qué existe con el clay? No tenemos clay Así de simple No, pero ¿qué le hiciste del océano? Hay un océano ahí, ¿no? Ah, pues no hay ¿No? Hay muy poquita Pero hay ¿Cómo necesitas? Ah, tal vez ¿No necesitas mucho? No, pero tal vez En un futuro Lo necesitemos para más cosas Ah Piensa en el futuro Vamos a tener Un Query Plus Y nunca Vamos a tener Ah, ¿cómo se dice? Nunca nos va a faltar nada Es un futuro muy lejano Muy, muy lejano Muy, muy lejano Ok Ok Está muy lejos de aquí No, no, no No pienses en eso todavía Oh, todo se va a mi Digger's Backpack Genial Ah, sí Vamos a estar Backpack Sí, este es el mejor back de todo el mundo Ok ¿Qué estás haciendo acá? No, aquí vas a poner otras cosas ¿A qué? Oye No No te preocupes Yo lo hago todo Sí Bien hecho Sí me gusta Que trabajes John ¿Por qué estás metido? Ay, me te volvés loco Tenés todo por todos lados Gracias Lo pongo a un lado Lo mueves al otro Le lo pongo al otro Y ahí lo mueves para de vuelta El estado al principio Para que se vea más bonito ahí Hola ¿Dónde vamos a poner los motores? Pues donde sea no importa Aquí podría ser bien Mira, mira Ahí hay Ok Listo Listo ¿Viste? Quito un lugar para el agua, ¿ya? Ah, ahí, ahí está listo ¿Está bien? No sé qué haces Pero bueno No sé qué haces, pero bueno El office examinero Acuse con leito Neito que le llene Le llene Este ¿Qué haces? ¿Qué haces, Sayana? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Agua Tranquilo Ahora Le necesito Eh ¿Dónde están los Ok Necesito dos Ay Dime dónde los quieres Aquí Ahí Y aquí vamos a poner los premises Cuando las hagas Algún día Eh Sí, ya Ya están casi listos No te preocupes ¿Cuántos necesitamos? ¿Dos? ¿No? Digo yo No, no, está bien Si quieres dos Hacemos dos Ah, ¿sabes qué? Agarrar los conduits mejor Agarrar los conduits Y ponerlos acá enfrente De los motores Ajá Ponerlo ahí Espera Ya Ok Entonces Ah Voy a Que primitivo eres Hay herramientas Por si no lo sabes ¿Qué van? Es injusto Lo que haces Es un micro ¿Qué va a decir la gente Y yo? ¿Qué van a decir de mí? Que eres uno Exacto Ah No te veo el problema Eso Estamos Tien Voy a poner a ser Tien, ¿ok? Quiero hacer Maja Pero nos tenemos Que mudar Sí, ok Vamos a hacer este Tien 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 Como Ok Perfecto Perfecto No, esperen, eso no está correcto No, entonces desperdicié Toda mi vida en eso que no debía ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada Necesito oro Pues allá hay oro Ya sabía Ya sabías Si tú lo sabías Oh, yo no sé nada Estoy aquí nomás para hacerte Ver bien a ti Ah, ya lo sabía Necesitamos Otro de estos Y ahora necesitamos Uno de esos Pero no tengo la red No se rompe ¿De qué hablas? Palito este que decís que se rompe No, es cuando no tiene nada adentro Oh Ok, Cyanide ¿Cómo está la vida en el mundo de no hago nada? Soy un perezoso ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo no hice nada Nada, nada Pues acto Ese es el problema No estás haciendo nada John, yo lo hago todo Nah, yo no veo que hagas nada Uno aquí trabajando Esperando que esté el aire listo Y... Bueno, pero sí ¿Para qué te traje la serie entonces? ¿Para qué trabajes? Haciendo absolutamente nada No solo para que me veas Ok, fornaces listos Ah, ya por fin Wow Tres días Dios mío ¿Y por qué las pusiste así? ¡Oh! ¿Por qué no? Pondas separadas Para poner un chest en medio Para esos tipos de los cables Ponerlos acá alrededor Para poner un chest en el medio Para que las cosas vayan a un cofre No me entendiste nada Ay Espérame, espérame, espérame Ok Eh, eso, eh Ahí, ¿ve? Pa Voy a hacer un upgrade al cofre Yo, bien, un segundo Estoy trabajando Ah, si estuvieras trabajando Los steam engines tendrían coal Pero no, ¿verdad? No pudiste ni siquiera hacer eso Estoy una cosa a la vez ¿Qué te pasa? Y... 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 Comienza a hacer un filler Ok Comienza Porque vamos a tener que aplanar mucho terreno No No quiero Pues haz Mientras voy a ver Cómo está la situación allá arriba A ver si se está expandiendo Porque a lo mejor No nos tendremos que mudar Ok No, pero no El otro lugar estaba más genial Para hacer una supermería Sí, está muchísimo mejor Pues ya pusiste las cosas de cocinar Ajá ¿Qué cosas? Y ya hiciste hoppers Ah, qué hoppers La magia es mi cosa Ok, yo no vine aquí a hacer maquinitas Ahí, mira, maquinitas Qué bonita Yo vine a trabajar con magia Y... Oh, sí Estoy buscando Pero no, no encuentro No Pero hay libro, ¿verdad? Sí hay libro Sí, tenemos que sobrevivir Con... ¿Cómo fue contra ti? Yo ni siquiera... Tengo zombies contra mí Vamos a hacer... Podemos hacerla de 9 por 9 O de 10 por... ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, no Eso no es justo ¿Qué? Ni siquiera... Pusiste... Pusiste un silverfish en el... Oh my God Está lleno de... Pusiste... Pusiste un silverfish en el...